Campesinos se resisten a desalojo con machetes, lanzas y foices en la estancia Carla María del distrito de Capíbarí. Una comitiva fiscal policial, integrada por 130 policías, intentó en vano persuadir a los ocupantes de la propiedad del empresario José Bogarín. Esto sucedió esta mañana alrededor de las 10.30 horas aproximadamente. Según el informe policial, la cantidad de campesinos que se encontraban en el inmueble no sobrepasaba los 100. Sin embargo, grande fue la sorpresa para los intervinientes cuando llegaron al lugar donde se encontraron con unos 2.000 labriegos aproximadamente. Según el fiscal de Capíbarí, Alcides Corbalán, van a coordinar otro próximo operativo en el inmueble. La estancia Carla María fue invadida ayer a la tarde por los labriegos de la Organización de la Lucha por la Tierra.